hola hoy voy a hacer la presentación de la fábrica loca de play-doh este juguete es de Hasbro para niños de más de tres años con este set podemos hacer diferentes cosas con plastilina esto es lo que incluye el set esta es la máquina y dos envases de plastilina azul y amarillo voy a abrir el empaque y les muestro lo que incluye esa es la plastilina azul diferentes moldes, una mariposa, una carita feliz y un automóvil destina por todo el azul se casen con arroz con un poco másольше montando las otras las de gaines ¡Gracias!